Seis especialistas del País Vasco expusieron a las direcciones y orientación de centros, representantes institucionales y empresariales, las principales claves de su modelo de formación profesional en la última sesión de las Jornadas de Formación Profesional Calarias de Euskadi, en las que participó el Centro Integrado de Formación Profesional Villadawímez. El objetivo de estas jornadas era conocer el modelo de formación profesional del País Vasco, con el fin de dar un nuevo impulso a estos estudios en la comunidad autónoma y mejorar la inserción laboral de su alumnado. El objetivo realmente es que conozcan, el sector educativo, conozca exactamente qué es lo que se está haciendo en el País Vasco y qué cuestiones serían perfectamente adaptables a nuestras circunstancias, digamos, tanto económicas como educativas. Es un reto muy importante que está haciendo el Gobierno de Canarias y que, sin duda, nuestra idea es que en próximos días planteemos al Consejo Canario de la Formación Profesional un proyecto, digamos, de avance ya de algunas novedades con respecto a la planificación y con respecto a la ejecución de la formación profesional del sistema educativo, sin duda, en colaboración, en estrecha colaboración, con la Consejería de Empleo a través del Servicio Canario de Empleo. Con la celebración de esta jornada, Canarias toma como modelo el Sistema de Formación Profesional del País Vasco para diseñar una nueva oferta formativa de FP vinculada a la empresa y que atienda las necesidades del tejido productivo del archipiélago. Las primeras medidas se aplicarán en el inicio del próximo curso.